tercer intento de mandar una acera de enfrente desde austria y que nos sirva de lección de no hacer un mito porque es la red del lugar donde estoy que está fallando bueno esta acera se llama golpe contra la sociedad me encuentro en este momento participando en un festival de teatro en austria a miles de kilómetros de distancia pero el golpe me llegó como si hubiera estado en la mera plaza murillo haciendo alguna de mis radios documentales al mismo tiempo mucha gente me escribe preocupada por el país por las mujeres creando y por mi persona gracias a todos ellos ellas y ellas he respondido rápidamente que esto no es lo que parece y que se queden tranquilos tranquilas y tranquiles y que yo no estoy en el país y que el equipo de mujeres creando es un tejido de afectos y sabidurías que reaccionó con la mayor claridad desde el primer segundo sin embargo qué difícil es explicar algo tan perverso y tan turbio como lo que ha sucedido ayer en bolivia qué difícil es explicarle a la gente que fuimos víctimas colectivas de una gigante manipulación qué difícil es explicar que de todas maneras no pudimos dormir en paz qué difícil es explicar que nos lo tomamos en en serio no por opas sino porque tenemos un entrenamiento al desastre y que por muy absurdo que pareciera teníamos derecho a reaccionar con miedo qué difícil es explicar que vivimos en una suerte de continuo sabotaje las víctimas del golpe de ayer fuimos nosotros nosotras y nosotres todos todas y todes como sociedad y quiero dejar claro que en todo el sistema político no hay ni una persona con la claridad suficiente para explicar lo que ha sucedido empezando en jorge richter terminando en el senador losa o pasando por tuto quiroga que fue actor principal de la sección de la sedición en las fuerzas armadas el dos mil diecinueve guárdense sus explicaciones señorones de turno porque nos han cansado yo no tengo acceso a información privilegiada no sé estoy igual que ustedes no sé nada de entre telones pero por eso mismo voy a desplegar tres posibilidades tres hipótesis de lo que ha podido haber ocurrido ayer en bolivia aquí van hipótesis número uno fue un acto del comandante de las fuerzas armadas arbitrario y aventurero sin gran respaldo dentro de las fuerzas armadas realizado frente a un gobierno sin la capacidad de nada pero qué utilidad puede tener un acto así la utilidad y base política de ese acto fue reafirmar y refrescar la memoria sobre la facultad histórica de los militares de asumir desde el uso de la fuerza la toma de la administración del estado cuando les dé la gana una especie de recordatorio una especie de puesta en escena un ensayo sobre una posibilidad latente y por eso y no por imbéciles reaccionamos con miedo porque nosotros nosotras y nosotres sabemos que las fuerzas armadas matan matan al pueblo lo hicieron en sencata lo hicieron en sacaba lo hicieron el 2003 lo hicieron el 71 lo hicieron el 80 hipótesis número dos fue un acto conversado entre el gobierno de arce y el comandante suñiga ante su propio desgaste ante el propio desgaste del gobierno para supuestamente remitirnos al golpe del 2019 y corregir la reacción de huida del gobierno de evo morales mostrando a un arce capaz de enfrentar el problema si esta segunda posibilidad fuera la cierta han ensayado muy mal sus papeles tanto arce como el ministro de gobierno el viceministro aguilera que jugaron a ser los machitos de la escena no lograron convencer con sus actuaciones a nadie y todos todas y todes sabemos que eso en teatro como en cine es el fracaso del guión pero bueno más allá de que ellos crean que lo han hecho grave de bien hoy arce es más débil que ayer o sea que no le sirvió para nada hipótesis número 3 fue un golpe que sigue activo y aún no hemos visto el desenlace de la historia ni a sus verdaderos actores por eso suñiga está tan tranquilo porque únicamente nos han manipulado para que cuando se perpetre no sepamos si se trata de un simulacro o de una realidad como el cuento de viene el lobo viene el lobo viene el lobo en las tres hipótesis hay que decir urgentemente que el ánimo de jugar el papel de machitos valientes de todos los personajes ha sido el eje de su comportamiento es la razón evidente de sus vidas y es la pasión más importante que tienen no entiendo yo cómo les fascina sentirse aunque sea por un segundo dueños absolutos de la situación aunque el segundo siguiente hagan el más completo ridículo social como en este caso pasó el presidente el vicepresidente el ministro de gobierno el ex comandante de las fuerzas armadas y el viceministro del régimen aguilera y no me digan por favor que veo el machismo en todo lado primero porque el machismo está efectivamente en todo lado pero además porque el machismo es un comportamiento central de nuestra crisis política generalizada en el caso de las tres hipótesis hay que decir urgentemente que mientras la alcaldesa del alto eva copa reaccionó oportunamente y correctamente y la rectora de la universidad mayor de san andrés mauje garcía reaccionó oportunamente correctamente con un comunicado pero además desalojando a la universidad para cuidar la vida de los laziles estudiantes el parlamento estaba fuera de juego la supuesta institución central de la democracia no hizo ni dijo nada seguramente andrónico estaba haciendo maletas a dacar por si acaso y varios y varias otras también es por supuesto interesante ver que la asamblea legislativa no garantiza nada y que ahí adentro no hay ni una sola persona que asuma sus responsabilidades y no solo sus privilegios menos aún como cuerpo como bancada o como supuestos actores dueños de parte de la plaza murillo bolivia no tiene parlamento no tiene legisladores y es urgente tomar nota de eso porque el 2019 no los tuvimos tampoco estuvieron igual de desmovilizados igual buscando donde esconder sus colas de ratas y salvarse el pellejo es importante y es urgente decir que aunque también están muy desprestigiados y desprestigiadas los y las periodistas de a pie estuvieron en la plaza murillo con la mayor valentía tratando de entender tratando de reflejar lo confuso y absurdo del panorama haciendo las preguntas como podían y sin cuidarse ni las espaldas ni los cuerpos ellos y ellas estaban ahí registrando lo que pasaba al costo que sea y con todo el estrés y el menosprecio que tantas veces tienen que tragar no eran simple defensa de sus fuentes de trabajo estaban ahí por convicciones propias muchos y muchas de ellos también les digo gracias hermanos y hermanas porque lo único valioso son las imágenes y las declaraciones que ustedes han podido lograr y no sé qué haríamos si ustedes al igual que los y las parlamentarias hubieran huido despavoridos y despavoridas de su lugar de trabajo bolivia no ha sufrido un golpe de estado sino un golpe a la sociedad repito bolivia no ha sufrido un golpe de estado sino un golpe a la sociedad bolivia no es un régimen democrático sino machocrático y fachocrático donde los machitos de turno juegan con nuestras vidas mientras disputan unos a otros el largo de su pene el sistema político boliviano está agonizando de mediocridad de falta de ideas y de ausencia de responsabilidad hay que mandarlos a todos esos pero a todos a sus casas no plan de cañonazos ni de golpes de estado sino a plan de construcción de otras legitimidades políticas posibles y urgentes que estos tipos se dedican a sofocar hay que cerrar el colegio militar porque siguen ahí adentro con la idea de que son lo que no son y su tradición golpista no la superan ni con sus propios fracasos bolivia está yendo a unas elecciones generales bárbaro esas elecciones tienen que ser abiertas bajo un mecanismo no partidario sino ciudadano aunque la palabra ciudadanía no me gusta cambiar el sistema de representación política que no sea partidario los y las parlamentarias no responden a nadie ni a nada porque es una representación partidaria la representación política tiene que ser regional generacional y por segmentos poblacionales y no sólo eso que los animales tengan voz que las aguas tengan voz que los bosques tengan voz que las mujeres tengamos una bancada directa no de portadoras de útero que representan al patriarcado que la mariconada esté representada que las personas con discapacidad estén representadas que las personas sin empleo estén representadas que los viejos y las viejas estén representadas hoy es hora de lo nuevo es hora de la esperanza este golpe a la sociedad que es la última de sus jugadas me demuestra que estos no son nada y que de un ticho como cuando jugábamos a las bolitas los podemos derrotar fácil los podemos derrotar fácil podemos ponernos las pilas para expulsarles están donde no merecen estar no nos merecen como sociedad cuidado que nos quieran entrenar en que lo que hace falta es una respuesta más machista más autoritaria más violenta y más brutal repito cuidado que lo que nos quieran entrenar es en que lo que hace falta es una respuesta más machista más autoritaria más violenta y más brutal las burlas en las redes en el fondo están develando eso yo 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 estoy a favor de que nos hagamos la burla que nos ríamos horas de todos estos pero es interesante ver que nos estamos riendo de las no consecuencias fatales del golpe a la sociedad de ayer que no haya corrido sangre nos estamos riendo de eso cuidado riámonos de arce de castillo de aguilera de evo morales de andrónico riámonos de zúñiga cuidado que nos quieran entrenar en pensar que como sociedad no tenemos la capacidad ni las ideas para sacar al evismo al arcismo al mesismo al manfredismo al camachismo al facho del tuto quiroga y al facho infeliz del doria medina y a todo el club de siempre y destituirles para construir algo nuevo somos capaces de hacerlo y no se puede construir con esos de por medio que se vayan a su casa todos todos juntos miren por favor miremos el fracaso argentino fue la frustración general en donde se encumbró mi ley y argentina ha cometido un grave error lo de ayer en bolivia ha sido un ejercicio peligroso fascista violento y autoritario que lo que quiere de nosotros y nosotros es un entrenamiento para aceptar vivir así el golpe a la sociedad de ayer ha sido un ejercicio peligroso fascista violento y autoritario que lo que quiere de nosotros y nosotros es un entrenamiento para aceptar vivir así basta basta ya